Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Bote ya mi pometeo Bote ya mi pometeo Porque siempre que te veo Me tienes como pa' derretirte Y yo quiero pa' derretirte Dime cómo hacernos Si te hago el amor, si te hago el amor Que es pegadito en la pared Y yo quiero pa' derretirte Y yo quiero pa' derretirte Y yo quiero pa' derretirte Dime cómo hacernos Si te mereces Y yo a ti también Te quiero comer Dime cómo hacernos Dime cómo hacernos Y yo quiero pa' derretirte Dime cómo hacernos Y yo quiero pa' derretirte